Saludos, en verdad un placer compartir con ustedes en esta edición de PhilBain la información acerca de un libro que fue publicado a principio del año 2020 y que es, bueno, es una belleza, es el libro que está titulado Hablan las maestras y los maestros. Esto tiene toda una historia, estas son las maestras y los maestros de los que participaron en un proyecto denominado la Micromisión Simón Rodríguez y este es el grupo, el colectivo de inglés, lengua extranjera inglés. Este libro surge de todo este proyecto que inicia en el año 2014 coordinado en su momento por el profesor Humberto González, viceministro del Ministerio de Educación, viceministro de Educación Media y surge la idea de la formación de los docentes. Allí nos involucramos un colectivo de docentes de inglés apasionados con aquella visión de poder llegar a diversos espacios del país y fuimos creciendo ese colectivo que comenzó nada más con nueve y llegamos a estar, y todavía estamos, en diversos partes en todos los estados del país. En todos estos años, y hablamos del 2015-2016, tuvimos una experiencia muy interesante y de los cuales hicimos investigaciones y seguimiento, investigaciones con todo un formato académico y para el año 2017 surge una primera publicación titulada Se Respira Cambio, que aquí se la presento y que está en online, ustedes lo pueden bajar gratuitamente, que esto es una publicación de Senamec y el British Council. Hicimos este proyecto y donde se valoraba y se evaluaba lo que veníamos realizando con esas cortes que empezaron con el PNF, Lengua Extranjera e Inglés. Posteriormente, el programa siguió creciendo y se inició el PNFA Inglés para Primaria. Entonces, a raíz de eso y también haciéndole todo un proceso de seguimiento y evaluación, se publica entonces este otro libro, que es La Primaria en Venezuela y la Segunda Lengua, Educación Continua. Esta publicación, igualmente entre el Senamec y el British Council, surge con todos los criterios académicos y demostrando cómo nosotros veníamos valorando y haciendo esa evaluación y los proyectos que venían surgiendo en paralelo para los logros tan importantes, tan significativos que se venían haciendo a nivel nacional. Entonces, se nos ocurre porque para llegar a nivel nacional con todo un colectivo que fue creciendo de nueve hasta llegar a doscientos docentes a nivel nacional, fue un proceso, un trabajo de hormiguita y donde teníamos todos muchísimas anécdotas porque nos correspondía ir a diferentes partes del país. Y es así como surge este libro, del cual me voy ahorita a permitir compartir pantallas para que ustedes conozcan, por lo menos la portada. El libro Hablan las Maestras y los Maestros, Experiencias de la Micromisión Simón Rodríguez, que tiene como portada, este es todo un grupo de docentes, investigadores que trabajan, todo este es el colectivo de inglés, y que por supuesto el libro se publica en los doscientos cincuenta años del nacimiento del gran maestro y visionario Simón Rodríguez. Nos correspondió en este caso, mi nombre es Rosa López de D'Amico, de trabajar en todo lo que es la compilación de estas historias y anécdotas que queríamos que los docentes e investigadores a nivel nacional comunicaran porque en estas historias nosotros veíamos que estaba ese espíritu de lo que era la filosofía de Simón Rodríguez y era de llegar a todos los espacios y trabajar en todo el territorio con esa pasión y ese amor, por esa entrega, sin esperar nada a cambio, sino por el proceso de que se formaran nuevos docentes en el país y poder darle mejor atención a nuestros estudiantes a nivel nacional. La dedicatoria la hicimos a tres compañeros, a Chamir Mulá, Jesús Naranjo y Yasmín Barrios, que docentes e investigadores que fallecieron en estos años de trabajo y que bueno, que fue una decisión de todo el grupo de autores dedicarlo a nuestros compañeros. Y por supuesto, es un agradecimiento a todo lo que fue el proyecto de la Micromisión Simón Rodríguez, el equipo del CENAMEC, desde el profesor Humberto González, la profesora Omaira Fermín, el profesor Lenín Romero, que continuó todo este apoyo y toda esta iniciativa que se había iniciado con el profesor Humberto González y todo un colectivo de personas que se entregaron en alma, vida y corazón para trabajar y hacer lo posible. La profesora Silvia Mendoza, Franklin Esteves, Watma Figueroa, Betina Jara, Víctor Rontiveros, Javier Gallardo, Karina Coromoto, todo un equipo bellísimo en CENAMEC que ayudó y cooperó desde el punto de vista administrativo y logístico este trabajo. Aquí se presentan 35 historias distintas en donde cada uno narra su visión, su experiencia, su vivencia, las que son riquísimas y además también tenemos unos anexos donde hay poemas, etcétera, que se fueron generando. Esta fue una actividad de manera voluntaria. Quien quiso hacer y compartir su historia, por favor, nosotros encantados de que lo escribiera. Agradecemos el prólogo bellísimo que hizo el profesor Lenín Romero dentro de esa visión de demostrar todo lo que era ese equipo de trabajo de la micromisión Simón Rodríguez. Luego tenemos las historias de diferentes colegas y me voy a permitir leer rápidamente para que conozcan todos los autores que participan en este libro. De vuelta a Sarasa, Manuel Adrián Arrioja, experiencias en Amazonas y Huarico, Aliar Veláez, desde el pueblo del Amparo, Mariana Barbosa, la misionera, Belkis Blanco, micromisión Simón Rodríguez, un espacio para crecer, Halvin Brito, la micromisión El Inicio, Denis Acanales, la micromisión Simón Rodríguez, la llama que inundó a la sabana Cruz Colmenares, el maestro Habla, de Pablo Rafael Córdoba, práctica docente en un contexto multietnico, caso de estudiantes Huotuja, Natalí Ekovo, la otra, ¿qué les parece? De Omar Díaz, un hermoso paseo Isabel Fanein, la historia y vivencia en la micromisión Simón Rodríguez, área inglés en Anzuategui, Milagro Farías, la micromisión Simón Rodríguez, lengua extranjera e inglés, una escuela para mí, Doris Flores, mi historia en la micromisión Neida Gil, mis pasos hacia la micromisión Magre Guerra, un viaje de ida y vuelta, reivindicando a las experiencias desde la micromisión Simón Rodríguez, en lenguas extranjeras e inglés, Iván Lezama, retorno al semillero, Nelson Morao, aprendiendo paso a paso Reinaldo Muñoz, mi experiencia en la micromisión Simón Rodríguez, Miriam Naveda, experiencias de inglés para primaria, María Norcia, mis experiencias más relevantes en el programa de la micromisión Simón Rodríguez, como facilitadora en el área de lengua extranjera, inglés, Ginette Pérez, y cómo llegué a ser tutor, Franklin Prieto, mi historia, Jennifer Quiñones, la micromisión Simón Rodríguez, en el llano apureño, Iris Rivas, vivencias de la micromisión Simón Rodríguez, Johanna Romero, mi historia desde Nueva Esparta, Paula Romero, recorriendo mis pueblos andinos, Lady Ruiz, persiguiendo sueños, José Gregorio Salas, los mil y un cuentos de la micromisión Simón Rodríguez, un nuevo comienzo, Ibsen Sequeira, el fascinante, absorbente e inolvidable transcurrir por la micromisión Simón Rodríguez, Dani Silva, anécdotas de la micromisión, José Llanes, perspectivas de las formadoras del PNF y PNFA del British Council Venezuela, Wendy Arnold y Coraline Bradshaw. En el epílogo tenemos, logros significativos de la interculturalidad, valorando los idiomas, Janely Arizmendi, al PNFA inglés para primaria, Alí Colina, ese es un poema, para ti, micromisión, Frimar de España, otro poema, mi experiencia, Eric García, travesías y vivencias de una docente rural, Elvira González, una historia interesante en cuanto a lo que significó este PNFA, María Petit, mi experiencia durante el proceso de formación en la micromisión Simón Rodríguez, Yusmari Ponce, experiencias, María Vegas, experiencias en la enseñanza del inglés para primaria, en una escuela intercultural bilingüe, Arquímede Velázquez, experiencias PNFA, enseñanza del inglés en la escuela primaria, Roné Villaruel, y por supuesto una breve reseña curricular de todos estos autores y de toda esa riqueza que se presenta allí en nuestro libro Hablan las maestras y los maestros. Un recorrido de toda esa visión, de todo ese planteamiento que nos traen ellos, que ellos representan diferentes realidades en toda la geografía nacional. Aquí cada uno de ellos, desde diferentes espacios del país, nos hablan de sus historias. Tenemos ahora la posibilidad de compartir con dos autores, dos autores de este libro de la experiencia en la micromisión Simón Rodríguez. Entonces, primero, vamos a darle la palabra a Jesús Medina, el profesor Jesús Medina, quien es licenciado en educación integral, pero a su vez, Jesús es egresado del PNF Lengua Extranjera Inglés y el PNFA Enseñanza del inglés para primaria. Pero además, Jesús, para el día de hoy, es el coordinador regional del PNFA Inglés Lengua Extranjera en el estado de Anzuategui. Desde Soledad, bueno, Jesús, por favor, compártenos esa historia que tú aportaste a este libro. Bueno, saludos, profesora Rosa, y a todo el equipo organizador de este evento tan maravilloso y agradecido de estar compartiendo con usted y con mi mirada y querida profesora Belkis Blanco para compartir esta experiencia, la cual he titulado Micromisión Simón Rodríguez, Área Lengua Extranjera Inglés, es el puente a un sueño. Por muy cursi o por muy adornado que parezca, para mí, literalmente, la Micromisión Simón Rodríguez representa un sueño, porque siempre he visto colegas, profesores que dicen que se graduaron de profesores de inglés porque esa fue la opción que tuvieron. De repente llegaron a la universidad y era la opción que tuvieron allí para inscribirse y graduarse. Y por otra parte, estamos aquellos profesores que siempre hemos tenido una pasión y una afinidad por un área de formación o una disciplina específica. En ese caso, yo me identifico en el área de inglés porque siempre, desde pequeño, desde 10 años, empecé a estudiar el idioma inglés y me apasionó esa carrera. Y tuve profesores maravillosos en bachillerato que me motivaron a ser profesor de inglés. Pero, de hecho, recuerdo que en la prueba de actitud académica, mis tres opciones para la carrera universitaria fue licenciatura en educación, mención en inglés y salí admitido para estudiar en la Simón Rodríguez en Caracas, en Palo Verde. Pero por razones económicas, no pude hacerlo. Y a pesar de tener ese gran amor por la enseñanza del inglés, en Ciudad Bolívar, que es la soledad, está al sur del estado de Anzuate y queda al lado de Ciudad Bolívar. Y para estudiar una carrera universitaria, hay que ir hasta allá, ya sea cruzando la lanchita o la fuente de Angostura. Y como todos saben que queda allí en esa zona. Y a pesar del estado Bolívar ser un estado turístico, ninguna carrera la podíamos encontrar en idiomas modernos o en educación, mención en inglés. Esa fue una desventaja que hubo allí. Y tuve que inscribirme en la UPEL, en la especialidad de Lengua y Literatura, que era la única área que estaba relacionada al idioma. Posteriormente, bueno, siempre estuve pendiente si alguna universidad abría la especialidad de inglés, hasta que escuché decir que el Ministerio del Poder Popular para la Educación tenía un programa para especializar a los profesores en las áreas llamadas críticas, que en este caso eran las... Yo consideraba que estaba inglés allí, pero cuando llegué al CEBIT, que era el encargado de hacer las inscripciones, solamente estaban ofertando para matemática, física, química y biología. Y me dijeron que la parte de inglés o la especialidad de inglés estaba en proceso. Y tuve que esperar, bueno, dentro de un mes más o menos, me contactaron, me dijeron, Jesús, ya abrieron la especialidad de inglés, puedes inscribirte. Y habiéndome inscrito, ya era el último día de las inscripciones, salí admitido. Entonces recibí un correo de la zona educativa informándome que debía estar en el Tigre, que era el municipio donde se iban a conseguir todos aquellos seleccionados. Soledad está ubicada a dos horas del Tigre. Es decir, ya para poder llegar hasta el Tigre, desde Soledad, tenía que cruzar a Ciudad Bolívar y trasladarme ya sea en bus o en un propuesto para llegar allá dos horas. Y fue tanta la emoción que tuve de haber sido admitido que opté por ir a la parada de Soledad que hay un solo autobús, un solo autobús yutón que sale desde Soledad hasta el Tigre y había que estar allí a las dos de la mañana para poder llegar hasta el lugar del encuentro. Porque estábamos a las dos de la mañana allí para poder asegurar un pasaje en ese bus que era el único, había muchísimas personas. El bus salía a las seis de la mañana para poder estar al centro de formación. Cuando llegamos allá, ese día recuerdo que nos fue muy emocionante porque conseguimos colegas, nos encontramos colegas de distintas partes del estado de Anzuategui, aunque estábamos en el mismo estado, pero de distintos municipios. Fue muy emocionante conseguir colegas que también sentían esa pasión por el inglés. Y allí comenzó, bueno, la actividad. Conocimos al facilitador que fue el profesor Esteban Venezuela, que fue muy emocionante y nos impactó muchísimo de que él es de Guanare, de portugués, y tenía que trasladarse desde Guanare hasta el Tigre a facilitarnos la formación que íbamos a tener los días viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Igualmente, en el mismo horario, los días viernes de sábado, también estaba el profesor Manuel Adrián Árez, que íbamos a ver, la duración de la especialidad y de esa alianza estratégica que tenía el ministerio con el British Council. Bueno, desde allí comenzó mi viaje maravilloso para mi crecimiento profesional, agradeciendo muchísimo la formación que recibí. El profesor Esteban no pudo culminar con nosotros, pero sí la profesora Rosely Márquez fue nuestra facilitadora hasta que culminamos. De hecho, cuando ya había culminado mi carga académica, la profesora Rosely me invitó a que formara parte de un nuevo proyecto maravilloso que era el Programa Nacional de Formación Avanzada para la enseñanza del inglés en la escuela primaria. Imagínense lo emocionado que yo estuve cuando se me invitó a ser partícipe de tan maravilloso proyecto de que ahora el inglés iba a ser enseñado en las escuelas públicas de mi país y que yo iba a ser partícipe de ese proyecto tan maravilloso. Bueno, y desde allí he tenido una formación valiosa, ya pude finalizar mi posgrado también especialista en la enseñanza del inglés para educación primaria. Comencé como participante, me siento feliz, me siento orgulloso porque gracias a este programa he alcanzado ese sueño. Fui facilitador en mi municipio. Por primera vez llego a la especialidad de inglés a un sitio tan remoto como Soledad. Sigo trabajando por este proyecto. Bueno, ya he contado con la bendición de que ahora soy el coordinador regional del Estado de Anzuategui y seguir trabajando en este y muchísimos proyectos tanto en formación como investigación en la enseñanza del inglés en mi país. Ha sido una bendición y bueno, espero seguir formando parte de este equipo tan maravilloso que ha dado todo porque la educación de calidad pública y gratuita llegue a cada uno de los rincones y por eso es que puedo decir con muchísima certeza que este programa no solamente permite que a aquellos soñadores alcanzar las metas sino que hace que esos sueños lleguen a esos lugares remotos del país. De verdad que muchísimas gracias por todo el esfuerzo que se ha hecho y espero seguir contribuyendo a mi nación en este programa tan maravilloso como es el inglés. con la licenciada Belkis Blanco quien es licenciada en idiomas modernos pero que además Belkis es del grupo fundador de todo el proyecto de la Micromisión Simón Rodríguez. Belkis tuvo la experiencia de ser tutora en el estado Falcón en el estado Yaracuy y en Zulia y actualmente es coordinadora regional en el estado La Guayna. Además Belkis también es parte de ese colectivo que autores de la colección Bicentenario en el área de inglés. Entonces Belkis por favor narranos tu maravillosa historia aunque sea un pedacito leno de esa historia que me encanta. Saludos como presentó la profesora Rosa yo soy Belkis Blanco profesora de inglés y mi texto se llama Misionera comienzo este texto con ese nombre Misionera porque en algún momento de mi vida alguien me dijo que yo tenía una misión en la vida eso fue creo después que tuve un sufrió un ACV y quedé parcialmente ciega una discapacidad que tengo desde ese momento y buscando sanación alguien me dijo algo así después cuando con los años cuando llegué a mi promisión Simón Rodríguez en una formación la profesora Silvia Medina nos dijo a todos en la Guacamaya ustedes son misioneros porque ustedes son parte de una misión entonces eso de los misioneros me quedó dando vueltas en la cabeza y desde esa luz comencé a ver todo lo que había sido nuestro trabajo con Micromisión yo comencé en el grupo yo comencé en el grupo en el año 2014 con este con el grupo inicial me tocó viajar bastante viajaba a Zulia viajaba a a Colo viajaba a Yara Cuy ya no viajo tanto pero el esfuerzo sigue siendo más o menos el mismo porque la huella queda cerca pero el transporte sigue siendo un asunto y de ahí descubrí muchas cosas y de parte de conocer el país conocer a la gente conocer la cultura este de eso me quedó mucho además de eso ser parte de un de un colectivo de un colectivo como decía Jesús en la presentación anterior un colectivo con un sueño porque no es el sueño individual sino el sueño compartido el hecho de saber que estamos contribuyendo con la formación de los docentes venezolanos que estamos aportando un poquito a que ellos sean cada vez mejores que estén mejor preparados que se les dé que se valore su formación una de las cosas que me decían en todos estos viajes en muchos eventos que estuvimos haciendo con ayuda del British Council llevados por el Ministerio de Educación era que ellos valoraban que se les tomara en cuenta para su formación que llevasen a sus estados personas que le hablaran donde ellos pudiesen participar y todo eso y eso siempre fue muy grande una de las cosas que hacía y que siento que nunca fue suficiente era observar a los profesores en sus escuelas la interacción con los niños verlos por ejemplo cosas que cuento acá por ejemplo como en un salón de clase había más niños en las ventanas que niños en un salón de primer año en Zulia en la clase de inglés había más niños en las ventanas y en las puertas que los que estaban adentro el salón estaba full y había muchísimos niñitos que venían de otras aulas que estaban en los pasillos para escuchar la clase de inglés con la profesora Yané dice no mal no recuerdo el nombre recuerdo a la profesora a una profesora en Yalacuy yo estaba en la clase había un muchacho de quinto año que se reía y se reía y yo le pregunto pero ¿por qué se ríen tanto? y él me dice es que yo nunca pensé que yo podría hablar inglés él estaba tan asombrado y tan emocionado porque podía podía hablar inglés y estaba en quinto año imagínense había una niña de inglés para primaria que uno cuenta su historia yo contando la historia de ella de cómo ella pudo decir algo en inglés y la entendieron y ella en el sitio donde estaba dijo ay maestra a esa niñita le pasó lo mismo que a mí y entonces la maestra le dice es que la profesora está hablando de ti y ella se sintió muy orgullosa porque eso fue una presentación y esa es otra cosa que no solo el desarrollo profesional y la alegría profesional por contribuir con un proyecto que va más allá del logro personal sino ayudar a la formación docente y también ver lo que los muchachos pueden dar lo que a mí me gustaría que todos esos niños que contribuyeron a todas las investigaciones que han hecho a todos los trabajos del lado a todas estas historias que nosotros contamos pudiesen saber lo orgulloso que uno se siente de que ellos hagan cosas y entonces eso falta eso tenemos que lograrlo que lleguen más y bueno ha sido todo un recorrido unos momentos canzones unas veces teníamos apoyo otras veces no unas veces andábamos con limitados sobre todo en estos años recuerden que este periodo desde 2014 para acá los recursos han sido limitados y a veces uno llegaba hace rato le contaba a Jesús una anécdota de un día que íbamos en una camioneta hacia una formación en un sitio cercano a Caracas pero bastante difícil de hacer y nos agarró una cola una tranca una protesta por el agua y estuvimos cinco horas y en esas cinco horas no podíamos ninguna de los que íbamos acá salir a compraros un pan porque teníamos hambre entonces ese tipo de cosas o sea que teníamos limitaciones económicas teníamos limitaciones de transporte pero igualito igualito lo íbamos y lo hacíamos y lo hacemos con mucho cariño en el porito es un pedacito de esto para que vean un poquito de lo que a lo que me refiero entonces esto es una de las cosas los viajes fueron siempre una experiencia valiosa en ocasiones teníamos transporte viático en otras ninguna de las dos en ocasiones no había dinero en la cartera se contaba con la solidaridad en los estados de los facilitadores y los enlaces que compartieron sus casas vehículos y comidas hubo viajes tranquilos escuchando música llanera o salsa y otros donde el reggaetón no permitió descansar en todo el viaje hubo traslados de 12 horas que se convirtieron en 24 y todavía hay esperas en largas colas de 5 o 6 horas de pie para llegar a un centro de formación un sábado o mediodía porque hay un compromiso con los participantes en muchas ocasiones el dinero del incentivo sirvió para cubrir gastos de acompañamiento y cuando no hubo incentivo el dinero una vez me tocó venirme sentada en el maletero al final de un autobús durante 9 horas desde Cora hasta Caracas y también me ha tocado esperar el amanecer en la bandera para poder tomar el metro de regreso a casa sin embargo no recuerdo un solo viaje o traslado que haya sido inútil o irrelevante en autobuses guaguas camiones y camionetas siempre hay con quien conversar sobre mi promesión los libros de la colección bicentenario y los sueños que comparten el colectivo una vez una señora me preguntó ¿no cree usted que toda esta gente se puede ocupar de algo más productivo? bueno otra que no entendió entonces así hay gente que no entiende pero estamos nosotros con la emoción y sabemos que en nuestros facilitadores en nuestros participantes y en los compañeros tutores hemos hecho crecer cosas y nos han hecho crecer cosas a nosotros también porque una cosa que tiene este colectivo es un liderazgo muy coherente que nos ha ayudado a crecer no solo como docentes sino como investigadores como participantes en la transformación bueno y finalmente voy a decirles esto para que supongo creo que se puede estar acabando el tiempo este es el final de mi texto y estoy acá todavía con recursos limitados con muchas luchas ganadas y otras muchas perdidas con ganas de seguir aprendiendo y compartiendo con un objetivo común y un liderazgo que cohesiona y motiva comparto un objetivo común pongo el corazón en la tarea me equivoco lucho con otros y con nosotros mismos sigo adelante y no me rindo porque tengo una misión y sí todavía tenemos una misión y creo que llegamos a muchas cosas y podemos llegar a muchas cosas más ¿ok? los libros que tengamos unos libros y que estemos participando en el film yo nunca pensé que podía participar en un proyecto de la revolución bolivariana que ha sido motivador para mí yo nunca me he perdido en un film ¿ok? entonces estar aquí en este espacio significa mucho para mí significa mucho porque este correcorrido que estamos haciendo nosotros tiene que ver con lo que es esta propuesta de cambio de transformación de inclusión que queremos que soñamos nosotros tenemos trabajo por hacer pendiente tenemos trabajo con la interculturalidad tenemos trabajo de hacer llegar lo que hacen nuestros docentes nuestros docentes han hecho cosas maravillosas nuestros participantes y tenemos y tenemos cosas que hacer por allí y eso se va se va a plasmar en más libros en más investigación y en más interacción con todo con el público entonces muchísimas gracias por este espacio y bueno ojalá lean todos el libro ojalá todos tengan la oportunidad de leer estas historias de realidad venezolana nuestra ¿ok? gracias muchísimas gracias Belkis verdad que es una emoción y cuando lo hablas bueno y lo que hemos leído lo que bueno yo soy editora del libro y cada vez que uno lo lee hay salen más y más anécdotas bellísimas este quisiera finalizar con dos citas que hace el profesor Lenín Romero de dos compañeras que escribieron en este libro y que es muy importante porque recoge el sentimiento de muchos este el profesor Lenín Romero cita a Natali Cobo quien es docente y hoy en día coordinadora regional de Amazonas dice ser maestro maestra en esencia es sentir el corazón lleno de gratitud y generosidad dice una de ellas sobre todo cuando apoyamos a los estudiantes a entender y comprender hechos sucesos o el tema que debe aprender en función de lo que quiere saber cuando enseñamos en un ambiente multietnico es mucho más complejo entonces podemos mencionar factores a favor o ventajas académicas tales como que los estudiantes son bilingües lo cual es un factor influyente y determinante en el proceso de enseñanza aprendizaje y cuando hablamos del proceso de aprendizaje del idioma inglés pues es más fácil en el caso de un maestro o una maestra su enseñanza también él hace una cita de una compañera nuestra muy querida que escribió publicó su historia hasta allí pero lamentablemente falleció a principios de este año y ella es Ibsen Sequera y dice a casi cinco años de inmersión total al mejor estilo de Carlos Coste profundo y sin oxígeno siento una enorme satisfacción al reconocer todo lo que hemos alcanzado no solo como colectivo sino cada uno de nosotros en particular mi formación académica fue en Lopel Maracay donde adquirí grandes e importantes conocimientos quedando incluso dentro de los primeros cinco índices de una promoción de 23 trabajé durante varios años enseñando de la manera tradicional con pizarra y marcador escribiendo estructuras y haciendo choral repetitions sin caer en cuenta que tal vez no lo estaba haciendo de la manera más adecuada comencé mi cromisión área lenguas extranjeras inglés como facilitadora profesora de profesores en el estado Aragua y paralelamente mis estudios de especialización en dicha área y debo decir con toda responsabilidad que no estaba totalmente consciente del lío en que me había o me habían metido lo cierto es que no fue fácil combinar trabajos estudios planificación de clases viajes a formaciones familia etcétera pero vaya que con esta combinación aprendí y sigo aprendiendo el valor de trabajar todos por una meta en común al trabajar en y pro y por un equipo que nos que no olvidan los límites los problemas e incluso el peligro para dar lo mejor de sí entonces en verdad que con esto cerramos esta presentación invitamos a todas y a todos a leer ese libro hablan las maestras y los maestros experiencia de la micromisión Simón Rodríguez también invitamos a todos aquellos que se unan en esa idea de escribir porque los maestros y la maestra tenemos anécdotas tenemos muchísimas anécdotas y muchas gracias a Jesús Medina y a Betis Blanco por habernos acompañado y bueno y por supuesto al CENAMEC por hacernos partícipe de este sueño de esta publicación y por supuesto por compartir con muchos otros esta experiencia del libro muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.